Gente, volvemos en el canal de fans, ya lo liberé de nuevo a Karma porque ahora no va a ser la voz, no va a imitar voces, frases que dijo dentro del episodio, así que Dante, ¿estás por ahí? Sí, claro. Vamos Dante, háblanos como el crack de Karma. Vale, he pillado algunas frases, yo te las hago así un poco como me salgan. Vale, pues por ejemplo, mira, había una frase al principio que decía, Reconozco que sois unas criaturas increíbles. Y luego decía, perdón, perdón, perdón. Y luego decía, me hubiera gustado convertiros en mis siervos, pero los cristales solo pueden tener un portador. Dios, escucha igualito, qué épico. Gracias, tío. Nunca imaginé que te salga la voz de Karma vos. Gracias, tío. Dios. A ver, decí otra frase. Vale, había una que tiene más cortita que es, ¿Pero cómo es posible? Y luego es, ahí tiene otra, que es la que más nos costó después grabar, que es la de, ¿Puedes defenderte, pero podrás proteger también a tus amigos? Dios. Dios, como si estuvieran dentro de la nave de la memoria. Gracias, tío. Te lo agradezco, te lo agradezco. A ver, a ver, suena un poco raro, porque es verdad que los doblajes... Tenías que verme al principio, cuando empezamos a doblar, hice alguna frase, porque me acuerdo que las doblaba como rollo, como más tipo Google, Google Maps, ¿sabes? Tipo, la siguiente calle gira a la derecha. Pues las doblaba muy así, ¿sabes? Oye, decí, Michael, que me la pela. No, 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 no. No, 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 no. Decí, decí, de escuchar. No, 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 no. Voy a... ¿Qué quieres que diga? Di algo, en plan, de, de, yo qué sé, algo que te gustaría que dijese Karma. Que digas tú, guay, yo quería que Karma hubiera dicho esto. Decí, yo soy tu padre. Vale. Yo soy tu padre. Dío, ¿te imaginas? Abos la hierra ahí, con la cara de Mike Crack. Y Mike Crack tirado y vuelves así, yo soy tu padre. Dios. Pero con la chulería de Karma, además. No sabría cómo lo haría Karma, la verdad, ¿eh? Karma lo haría en plan, rollo. Yo soy tu padre. Se reiría así un poco, ¿sabes? Dios. No sé cómo lo haría, la verdad. Canta Tusa en modo Karma. No sé si podría cantar algo en modo Karma. A ver, a ver, cantanos Tusa en modo Karma. No, pero Tusa no me la sé. Tusa no me la sé. ¿Cómo que la sé? No me sé, Tusa. No me sé, Tusa. ¿Cuál te la sabés? A ver, espera. Una de Mike Crack. Una de Mike Crack en plan Karma. Ajá, en plan Karma. Pero, pero... Dios, te abre nueva serie. Vas a cantar canciones de Mike Crack, pero en versión Karma. Tendría que ser aquí arriba, en plan... Cuando alguien se va y no vuelve más, deja algo aquí. Es chungo, ¿eh? Pero ya no está, me dejo atrás. Puedo sentir que al partir partió mi vida en pedazos. Así. Dios. Bueno, te faltaría un poco afinar para que suene más parecido a Karma, pero está por el camino. A ver, espérate, espérate. Más agudo. Tú eras quien me agarraba al caer. ¿Qué pedo? ¿Y ese Karma agudo? Espera. Porque Karma es... Vean. Tú eras quien me agarraba al caer. Sin ti me ahogo en este mar. Bueno, espérate. A ver, esto lo definen los suscriptores. Esto va a definir si necesitas trabajar. Pero se escucha como si fuera Karma y estuviera cantando, chicos. Eso lo escribo en la caja de comentarios. Si no, va a tener trabajo de antesero para que suba un puro videoclip de Karma cantando canciones de MyCark. Sería muy gracioso eso, ¿eh? Así que ya tienes trabajo, eh... ¿Te imaginas cantar chocolate con almendras ahí arriba, en plan...? Uy, no lo cantes. Eso lo dejamos para el siguiente video que hagamos. Vale, 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 vale. Perfecto. Pero bueno, suficiente por ahora. Vale, vale, vale.